Este es un podcast de profedl.es, con las voces de Fran Balsera y Pedro Perales. Podcast número 18. Deportes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Muevo el caballo! ¿Qué querrás hacer? Pues me como tu caballo con mi alfil. ¡Ah! Me has fastidiado. Pero no te has dado cuenta de la jugada. ¿El qué? Mira, muevo la torre y... ¡Ja, que mate! ¡Qué bueno eres con el ajedrez! Se nota que de pequeño practicabas mucho. No creas. Aunque mi padre es muy aficionado a este deporte, realmente fue mi abuelo el que me lo enseñó. Ah, pero ¿el ajedrez es un deporte? No lo tengo yo tan claro. Siempre he pensado que los deportes requieren cierta destreza física. El Comité Olímpico Internacional lo considera un deporte, pues además del trabajo mental, se necesitan muchos conocimientos tácticos, como sucede en otros deportes, como el fútbol o el baloncesto. ¿Qué te parece si dedicamos el podcast de hoy a hablar de los deportes? Creo que puede dar mucho juego. Me parece una idea genial. En ese caso, aquí tienes nuestra famosa pregunta. ¿Listo? Sí. ¡Vamos allá! En muchos países, el fútbol es considerado el deporte rey. Pero, ¿sabrías decirme cuál es el segundo deporte más popular del mundo? 1. El baloncesto. 2. El críquet. 3. El tenis. Como siempre, me dejas sin palabras. No tengo ni la más remota idea. Voy a decir el críquet. Me parece la típica opción para despistar. Ya veremos si estás en lo cierto. Como siempre, averiguaremos la respuesta al final del programa de hoy. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene la palabra deporte? No me lo he preguntado, pero estoy seguro de que ahora nos vas a sacar de dudas. Esta palabra aparece por primera vez en español en el siglo XVIII. Y su tecnología hace referencia a la idea de divertirse, de desconectar del trabajo. Por eso, antiguamente, estaba asociado a los pasatiempos y las actividades de tiempo libre. Conversar con los amigos, hacer bromas, jugar. Hombre, aunque también es verdad que en otras sociedades del mundo antiguo, el deporte era un fenómeno mucho más solemne. Mira los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia. Se celebraron durante más de 12 siglos. Y no solo eso. La práctica deportiva era una disciplina fundamental en la educación de todo joven griego. Me encantan los Juegos Olímpicos. En 1896 se celebró en Atenas la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos. Habitualmente, el ganador de una competición obtiene la medalla de oro, el segundo puesto la medalla de plata y el tercero la de bronce. Sin embargo, esto no fue así en aquella primera edición. ¿Cómo? El campeón era obsequiado con una medalla de plata y una rama de olivo, el segundo con una medalla de bronce y el tercero tan solo recibía el reconocimiento. Curioso. Yo recuerdo con mucha emoción los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Por aquel entonces era un adolescente y los viví como los mejores de la historia. Fue impresionante en el día de la inauguración cuando el arquero Antonio Rebollo lanzó una flecha envuelta en llamas hacia el pebetero olímpico que se encontraba en lo alto del estadio. La gente aguantó la respiración hasta el momento en el que la flecha dio en el blanco y se encendió el pebetero, dando así comienzo a los XXV Juegos Olímpicos de la era moderna. En ese momento, el estadio enloqueció y rompió a aplaudir. Me acuerdo, sí. Y también me emocionó la canción oficial de esos Juegos, Barcelona, compuesta por Freddie Mercury e interpretada por el propio cantante junto a la soprano Montserrat Caballé. Cada vez que la escucho se me ponen los pelos como escarpias. La delegación española obtuvo muchas medallas en esa edición de los Juegos. Recuerdo especialmente la que se llevó la judoca Miriam Blasco, pues no paró de llorar de emoción cuando subió al podio. Ahora que lo dice Strand, creo que el papel de la mujer en el deporte ha sido tradicionalmente minusvalorado. Sin embargo, son muchos los logros que han conseguido. Ahora me viene a la cabeza una curiosidad. La gimnasta rumana Nadia Comaneci, en los Juegos de Montreal 76, fue la primera en sacar un 10 en las barras asimétricas. Sin embargo, en el marcador apareció un 1, porque el sistema no permitía poner el 0, ya que se creía que ningún deportista podría sacar la máxima calificación. La pobre gimnasta se tuvo que quedar a cuadros al ver el marcador. Menos mal que se trataba de un error. La joven rumana consiguió 9 medallas olímpicas en toda su carrera. Una cifra minúscula si la comparas con Larisa Latinina, la mujer más laureada de los Juegos Olímpicos, pues ganó un total de 18 medallas en la modalidad de gimnasia artística. Yo creo que deberían aprobar como deporte olímpico el Festival del Queso Rodante que se celebra en Glow Fester cada último lunes de mayo. Ah sí, sé a qué te refieres, porque lo comentan todos los años en el telediario. Se trata de una carrera que consiste en ser el primero en atrapar un queso gigante que cae rodando por una colina. ¿Te puedes imaginar la de porrazos que se dan los participantes? La verdad es que los deportes raros son los más divertidos. Otro que me parece muy curioso es el Quidditch Muggle. ¿Quidditch? Pero si eso es de Harry Potter, que me he leído todos sus libros. Pero ¿no se juega con escobas voladoras? Me parece que lo que dices no tiene ningún sentido. Cierto. En el año 2005, unos jóvenes aficionados a la saga del famoso mago decidieron adaptar el deporte más popular del mundo creado por J.K. Rowling a la vida real. Así, dos equipos de siete jugadores corretean por el campo con una escoba entre las piernas. La Snitch, la pelotita de la victoria, es una persona vestida de amarillo. Me dejas sin palabras. En fin, en cualquier caso, lo importante es practicar algún deporte, divertirse, participar y ganar. Yo no creo que ganar sea lo más importante. En un juego es inevitable que haya ganadores y perdedores. Evidentemente, deseamos ganar, pero siempre existirá la otra posibilidad. Y hay que saber aceptar la derrota con deportividad. Por eso es importante educar a los niños en el deporte. Desde pequeños, tienen que aprender a asumir derrotas y aprovecharlas para aprender de los errores y mejorar. Tienes razón, Fran. Esta lección no solo sirve para el deporte, sino para la vida misma. No siempre vamos a ser exitosos en todo lo que nos propongamos. Y tenemos que estar preparados para ello y no tirar nunca la toalla. Además, el deporte es muy beneficioso no solo para nuestra salud física, sino también para nuestra salud mental. Hacer ejercicio de forma regular reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón, diabetes y mejora nuestra resistencia y fuerza muscular. Por otra parte, facilita el sueño, favorece las relaciones sociales y reduce el estrés y todos aquellos pensamientos que nos generan ansiedad. Bueno, Fran, que todavía no has dicho la respuesta de la pregunta de hoy. Vamos allá. La pregunta que te he hecho al comienzo del podcast es la siguiente. En muchos países, el fútbol es considerado el deporte rey. ¿Pero sabrías decirme cuál es el segundo deporte más popular del mundo? Uno, el baloncesto. Dos, el críquet. Tres, el tenis. Y mi respuesta por su rarefa ha sido la dos, el críquet. ¡Pero qué listo eres, Pedro! ¡Has acertado! ¡Bien! El críquet, al igual que el fútbol, deporte de origen inglés, es seguido por más de 2.500 millones de personas en todo el mundo, especialmente en los países del antiguo imperio británico, como Australia, la India o Pakistán. Tendré que informarme sobre ese deporte porque solo he visto algunas imágenes por televisión. Y ahora tengo una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué deporte es vuestro favorito? ¿Por qué? Esperamos vuestras respuestas en la sección de comentarios de la entrada de profedl.es o en las redes sociales. ¡Animaos a participar! Eso, como en el deporte. Y por supuesto, no olvidéis completar las actividades que encontraréis en www.profedl.es ¿Qué? ¿Otra partidita de aljebre, Fran? Vale, pero esta partida es la definitiva. El que pierda le invita al otro a ver un partido en la Romareda. Veo tu apuesta y la subo. El que pierda nos lleva a Gloufester a correr detrás del queso. Trato hecho. Me gusta la idea. Nos despedimos. Hasta el próximo podcast. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!